Baúl de los recuerdos Desde que tú te fuiste Una nostalgia inmensa Va matando mi pecho Muy despierta la mente Desde que tú te fuiste Mi mente solo piensa Seguir tus sacras vueltas Triste y calladamente Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos